Conexión Grupera de por acá de Guadalajara y en la mera Glorita Chapalita, productos de Miela Colmena y todos y cada uno de nuestros patrocinadores, pero que cree me dejo de tanto bla 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 están con nosotros, ellos son los hijos del señor los hijos del señor que andan haciendo por estos lares pues andamos promocionando el nuevo sencillo que se llama no puedo olvidarla, una composición del señor Marco Antonio Solís, un temazo viejo este tema lo sugirió mi compadre Rocha lo sugirió andamos armando un disquito en vivo y ese fue el tema que llegó a para quedarse es correcto, que viene para ustedes, darle machín a esta promoción pues ahorita andamos a todo lo que damos con este tema, con este nuevo tema y pues echándole todas las ganas, echándole todos los kilos y pues andamos, anduvimos un poquito perdidos porque por la la otra vez pues la armada, la adaptación de Chabalo pues de Javiercito, el nuevo aterista y pues aquí ya andamos con todas las pilas bien puestas compadre, es correcto cuánto tiene la agrupación es correcto tengo aproximadamente como 8 meses 8 meses perfecto y bueno, yo le platicaba a él ya le ha tocado eventos masivos donde hay un buen de raza hasta ahorita mi hijo, ¿por qué tiembla? ¿por qué está temblando? platíqueme es que me pone nervioso a usted si le está entrando el nervio no, no, pues tampoco mi hijo, ya le tocó ir a la Unión Americana con esos muchachos o no? ¿le gustaría ir a Dallas? sí no no es que me va a agarrar a Dallas, Texas no, para allá no se puede con estos chavales dice el vato que si le gustaría ir a Dallas pero que con ustedes no que si se pudiera con otras personas y bueno, ¿cómo te has aclimatado a esta agrupación? pues ahí le he ido echando ganas, pasito a pasito vamos con todo ¿te tratan bien? muy bien muy bien alfregazo neta, ¿estás temblando, güey? ¿neta? ¡estás temblando, güey! se está poniendo rojito no, está temblando es que me echas airecito, güey oye, y por cierto estás en Guadalajara, la Perla Tapatía lugar de, bueno, de mujeres bonitas pero de comida exquisita como carne en su jugo tortas ahogadas ¿ya probaste las ahogadas? no, no las he probado el señor Pepe Domínguez me dijo que ya las habías probado y que te gustaron las ahogadas de buche ¿de qué? ¿de qué? ¿cómo? si es cierto o no ¿no te gustaron o no las has probado? no las has probado ¿las quiere probar? no, no, no va a ser ¿unos ahogaditos de buche le caerían bien? ¿quién sabe? va a decir, ¿sabes qué, güey? ya con ese güey ya no la conexión y agro no oye no, güey no, güey no digo, eso es para recibirlo a mi joya después de aquí cualquier entrevista se le va a hacer un palo ahí así es que todo bien así es, no, usted no se preocupe preocúpese usted yo que esa es la actitud bueno pues ya estamos casi a punto de despedir pero pues otra rolita ¿qué onda? ¿qué? ¿sí? ánimo señores, señores ellos son los hijos del señor ánimo hola corazón ¿cómo estás? regálame un minuto de tu tiempo traigo en mi pecho un sentimiento que me deslumbra hoy no quiero volver a la triste y cruel soledad solo al verla se enchina y paraliza mi cuerpo es un algo que no logro esconderlo con tan solo una mirada con tan solo una sonrisa mi vida se la regala corazón corazón ahí está ya nos vamos a nombre de Isabel Pérez Macías Control Master mi nombre mi nombre es Guillermo Cos gracias a nuestra casa bota los potrillos la ley en botas gracias a Tiburoncito y también a productos de miel la colmena ya nos vamos cuise mucho pórtense bien esto fue Conexión Grupera pero ellos son los hijos del señor adiós Conexión Grupera